Venezuela, con nosotros el jugador César Valera y el dirigente Luis Ugueto, expresiones con relación a este partido frente a México. Un saludo, un saludo. Fue un juego. La clave estuvo en el cuarto inning donde nos hicieron esa emboscada de cinco carreras. Un buen batazo de meneses, donde terminé de poner ese inning con cinco carreras y de resto, bueno, de parte de nosotros, pienso que fue un juego, pudimos descansar un poco de Luis Ugueto, que está un poco cansado, y nos dieron buenos innings ahí en los relevos. Valera? Bueno, sí, como lo dijo mi hermano Ugueto, tuvimos un buen juego a pesar de que no pudimos atacar temprano, pero siempre estuvimos enfocados y cada vez que estuvimos en base, lo importante era estar en base y dar los buenos contactos. Bueno, como bien lo saben, no pudimos dar los batatos al principio de innings, pero ya tuvimos después una remontada donde el equipo tuvo el ánimo y es lo que siempre nosotros queremos, pues, que el equipo esté en ánimo. Mientras el equipo esté en ánimo, todas las cosas no van a salir bien. Y eso es lo que se mantiene en el dogado. Muchas gracias. Pregunta de la prensa. Jorge, Jorge, ¿dónde? Y es bien. Luis, ganaron tres partidos con muy poco ofensiva, hoy se soltaron a batear y perdieron, ¿no? Las cosas del béisbol. Ahora mismo hay triple empate. El juego de mañana, ya ustedes están clasificados, igual que México, igual que Dominicana. El juego de mañana, cómo lo vas a encarar, con qué pitcher y con qué mentalidad, teniendo en cuenta de qué está clasificado. Sí, bueno, de eso hablábamos anoche y la noche anterior acerca de que no habíamos tenido una buena ofensiva, pero se ganaban los juegos. Hoy bateamos un poco más y se perdió. Es parte de esto. Mañana, Dios mediante, va David Martínez y vamos a salir a buscar ese primer lugar y para estar alto en la tabla. Hola, buenas tardes. Sigo en turno, parece que me trae México. Preguntar un poco si el juego de ayer, el horario y luego venir hoy a jugar a las doce y media, pues afectó un poco en el desarrollo de su juego. No, no, estoy en parte. Fíjate, hoy hicimos más carreras, los muchachos estaban frescos, se jugó un buen juego. Lastimosamente reaccionamos tarde, pero... En general, lo que vio hoy me gustó. Bueno, de México, también hace que se ve. Siento que aguantaste mucho al inicialista, al pitcher inicial. O estabas, tu rotación estaba cansada. Sí, sí, como lo venía mencionando. Durante los tres días he usado bastante el bullpen y estamos un poco cortos con los lanzadores. Gracias a Dios, bueno, desde un principio sabía que tenía que estirar un poco el abridor y al final, pues, los lanzadores nos dieron el bullpen, nos dio unos cuantos sinis buenos para descansar al bullpen para mañana y lo que resta de cero. La primera opción, el primer rato en la lista era Pérez siempre. Depende. Me lo iba a dictar el juego. Me lo iba a dictar el juego. Pérez nos dio, le dieron ese batazo ahí, pero después de ahí nos dio unos buenos dos sinis. Y Francisley el bueno también nos dio, nos dio bueno y nos pudimos descansar al bullpen. El pregación de la cadena del debate de Sinaloa México. ¿Qué opinión tienes de lo que está haciendo México en esta serie y de lo que tiene en la historia el equipo americano? Es un equipo duro de ganar, de verdad. Es un equipo, hoy, bueno, demostró el primer bate, creo que fue la clave de ello. El primer bate, el hijo Noel, el hijo Noel. De verdad que nos puso en aprieto con esos robos de base, se envasó y estuvo, mantuvo los primeros sinis demasiado difícil para nosotros. Salió a hacer swing y hubo buenos contactos. Sin más preguntas, Luis. Gracias siempre a Puerto Tiempo. ¿Alguna más? Sí, saludos, Patricio Gerardino, Pío Deportes, República Dominicana. Una simple pregunta. Luis es un hombre de béisbol, un hombre joven, pero un hombre de béisbol, algo con mucho tiempo. Una pregunta en general. En esta serie del Caribe, hasta esta jornada, no se ha visto el primer cambio defensivo, voy a decir, chif defensivo. ¿Esto se debe, desde su punto de vista, por la falta de estadísticas o simplemente un estilo diferente, un estilo al viejo béisbol, al béisbol de antes? No, pienso que es por estadística, más que todo. En Venezuela, cuando nosotros manejamos un poco el chif, con algunos bateadores en específico, pero aquí no hay estadística y desde el punto de vista de nosotros, no nos vamos a mover de ese modo, a estar arriesgando y a estar adivinando. De verdad, hace falta estadística para poder uno manejar un chif de eso. Hola, buenas tardes. Norma Caudillo, el nombre del béisbol para el Ciudad de México. Específicamente para el jugador, ¿qué tal te pareció el pitcheo mexicano de, bueno, este cine que dominó a Antonio Vázquez, el relevo y, por supuesto, también ha abandonado el, más bien, la clave para dar, pues, prácticamente casi una remontada? Mira, de verdad que, en el punto de vista mío, este, como bateador, este, no soy, no soy un bateador así como de un pitcheo, solamente voy al, al pitcheo que está en la zona, hacer el swing, pero hay que darle crédito, hay que darle crédito al pitcheo mexicano, de verdad que supieron manejarnos al principio del INI, ya tarde en el INI, como lo mencioné anteriormente. Pudimos hacer los ajustes y fueron los que nos salieron las carreras. Yo pienso de que, si nos enfocamos un poquito más, como hoy, a hacer contacto a la bola, este, creo que, que podemos hacerle carrera más al equipo de México. Julio Hernández, de Toluca 2,580 y de Así van los Deportes. Esta pregunta es para el dirigente. Siendo una serie que, obviamente, ahora está en la etapa ya, donde ustedes les restan un solo desafío para concentrar en los dos días finales, ¿va a continuar con la misma, con la misma, el mismo tipo de juego, el juego pequeño, le dio tantos resultados, y hasta el día de hoy se abrió el juego a favor de una mayor ofensiva? Y ese pitcheo restante, ¿se encuentra listo para donde viene? Que es, prácticamente, jugar a la ronda de buscar el campeonato. Bueno, sí, buscaremos, como lo dije durante ayer y antier, lo importante es ganar. O sea, la serie es corta, a mi modo de ver, el roster es un poco reducido y estuvimos utilizando, como el juego estuvo muy cerrado, utilizando mucho el pitcheo, el relevo, tres días seguidos. Hoy nos da un respiro, mañana veremos cómo lo afrontaremos, pero ya tenemos más lanzadores en el bullpen. Tanto así los position players, del lado positivo, se le pudo dar oportunidad, en el caso de Valera, Ángel Reyes, se le dio oportunidad a varios que sé que nos pueden ayudar en lo que nos resta de semifinal y final dios mediante.